Doctora, claro, vamos a dejar esto bien. No es escarcelación, es prisión domiciliaria. No, el tema es así. Casación aludó el fallo del Tribunal Oral 4, ordenó que resolviera acorde de derecho y el Tribunal Oral 4 dispuso la escarcelación con el pago de una fianza imposible de pagar. No nos olvidemos que el artículo 320 del Código Procesal establece la prohibición de imponer una fianza imposible de cumplimiento. Perdón, doctora, 5 millones de dólares y se hace un cambio por lo que a mí me da contado con liqui, creo que es. Nosotros lo que estamos pidiendo es la sustitución del pago por un seguro de caución. De no poder ser así, él tiene vigente un arresto domiciliario que está firme desde marzo. Por el campo en Uruguay, doctora. Exactamente. En realidad la causa es toda una, lo que pasa es que es lo que vienen haciendo desde hace 4 años. Denuncian un hecho nuevo, los desmembran, realizan la investigación y la elevan y todo se acumula en el Tribunal Oral 4. O sea, la causa es toda una. Pero bueno, eso es lo que se viene haciendo sucesivamente con la causa del señor Largoa. Obviamente, usted lo que está planteando, ese dinero no lo tienen, no lo van a pagar, van a un seguro de caución. El seguro de caución es factible. Y la otra pregunta es, ¿es necesario pagarlo para que se dé la prisión domiciliaria o se puede pagar después? No. No, una cosa es la escarcelación y otra situación es el arresto domiciliario. La imposición del pago de la fianza es solamente los efectos escarcelatorios. Hoy, ayer, el juez tendría que acabar resuelto en la situación del arresto domiciliario. El Código Procesal dice que cuando un imputado se trata de libertades, tiene que resolver inmediatamente. Nosotros, ante la notificación de la resolución a mediados de la mañana, presentamos un escrito alrededor de las 11 de la mañana. Hasta hoy, hasta ahora, no tenemos respuesta. Creo que el juez se va a tomar el fin de semana para resolver. Lunes. No se haría acorde a derecho, pero bueno, son los tiempos que manejan. O sea, quedaría detenido mínimamente hasta el lunes. Detenido, digo, quedaría en la cárcel mínimamente hasta el lunes. Igualmente, nosotros ahora en el casco de la mañana vamos a solicitar otras medidas, vamos a presentar un escrito solicitando que en principio se haga efectivo el arresto domiciliario. Doctora, ¿piensan cambiar de domicilio el que fijaron en Aires del Pilar, digo, por todo lo que pasó en las últimas horas? Mirá, es lo que yo te hablaba ayer a última hora del día y hoy muy temprano. No lo sabemos. Estamos conscientes y, bueno, aceptamos que estamos en democracia y las personas pueden manifestarse libremente. Pero bueno, es el domicilio que tiene el señor Baez. Pero va a vivir incómodo, quiero decir, doctora. Va a vivir incómodo, ¿no?, en ese lugar. Mirá, no sé si va a vivir incómodo, porque él tiene que cumplir el arresto domiciliario. O sea, va a estar en su casa. Así como las personas no pueden salir a caminar por el barrio, porque escuché que decían, y nosotros, él va a estar libre y nosotros encerrado. No es así. Estamos en una situación de pandemia. Nadie puede salir de su domicilio. Mire toda la gente que está aglutinada ahí. Me parece bien que se manifiesten, pero eso no lo podrían estar haciendo, por ejemplo. No es el cuestionamiento. Pero él va a estar en su domicilio, como ellos. O sea, él no sabe. Pero no tienen todavía decidido si realmente van a ir a Aires de Pilar o a otro domicilio. Ese es el domicilio... No, ese es el domicilio que está manifestado en el expediente. Bueno, lo pueden cambiar, sí. Él está juzgado por la supuesta comisión de un delito. Ellos están en contra. Bueno, los respetamos, pero también ellos tienen que respetar que es su domicilio y va a ser ese. Doctora, se habla de una deuda en ese domicilio de cerca de un millón de pesos de expensas. La verdad, desconozco. Si es así... Hola. Sí, sí, la escucho atentamente. Ah, perdón, pensé que se me la cortaba. Bueno, desconozco esa situación. Si fuera así, tendría que haber iniciado las acciones legales. La verdad, desconozco esa situación. Claro, porque son ejecutivas. Yo es lo que planteé hasta mañana. Son ejecutivas las expensas. Se hablaba de que tenía tres propiedades. Yo tengo entendido, corríjame, doctora, que solamente le quedó una en ese lugar y las otras dos las vendió en 2013. ¿Es así? Desconozco. La verdad, no... Sería la sumatoria de las tres propiedades. Supuestamente la deuda de expensas. Pero, por lo que tenemos entendido, dos las vendió y se quedó con esa, ¿no? Bueno, ahora, para resumir, hoy está detenido en la cárcel todavía. Sí. Esto no sería excarcelación, sería prisión domiciliaria, por ende, no estarían obligados a pagar esta caución. Exactamente. De efectivizar la caución, entonces sí sería excarcelación. Sí, ya entonces podría salir. Eso, sí, es correcto. Eso sí es lo que dice usted. No se puede usar... Doctora, pregunto, ¿no? No se puede usar, porque hay propiedades que la justicia ha dejado stand-by, maquinaria stand-by, un montón de cosas que eran propiedades de Lázaro Báez que están allí, ¿no? Secuestradas por la justicia, confiscadas por la justicia, eso no se puede usar como parte de pago. Lo que pasa es que ya... No, corríjame, doctora, me parece que salieron de la órbita de... Pero pasa que hasta que no se muestre... Igual que el avión, el avión salió de la órbita de Lázaro Báez. ¿Para que no haya un juicio que lo declare culpable? ¿Quiero decir eso le pertenece o no? No, lo que pasa es que después... Está todo caucionado, la verdad que... Bueno, por eso digo. Está caucionado, está todo caucionado. Claro, ya está. No respecto de los bienes que estaban a nombre de las construcciones, que está la tierra, entonces todos esos bienes ya no pertenecen a la órbita del señor Lázaro Báez, porque hay una quiebra, pero lamentablemente que estaban a nombre de las construcciones. Doctora, de la Argentina todo es posible. No sé qué pasará con los fallos finales y las condenas o no condenas. ¿Qué pasa si Lázaro Báez resulta no condenado? ¿Qué pasa con los bienes? Y ahí tendríamos un juicio por daños y perjuicios bastante importante contra el Estado. O sea que ahí hay una cuestión con lo que él declaró y con lo que le encontraron también, ¿no? Exacto. Digo, él tenía declarado... No, va a decir por los bienes que tenés declarados. Claro, pasa que supuestamente el trabajo de Marijuán detectó una fortuna cinco o seis veces mayor a la que había supuestamente declarado. Pero más allá de eso, la pregunta es, me parece, Antonio, y déjame, digamos, reforzarla, es lo que vos decís, si es, no lo encuentran culpable. Digo, estuvo cuatro años preso, le demoraron el juicio cuatro años y tiene dos causas. Un campo que compraron Uruguay, que eso creo que lo señala Farinha, y después la ruta del dinero acá, ¿no? Exacto. Que ese campo, el señor López Báez, no tiene nada que ver. Pero bueno, decíamos que la justicia avance, que se sigue. Sí, seguro que sí. Me parece que López es lo más sano para todos y no mezclar las cosas. En principio, después de cuatro años y cuatro meses de la prisión preventiva más larga de la historia argentina, yo creo que nadie estuvo detenido tanto tiempo sin condena. No nos olvidemos que él no tiene condena. El código establece dos años y excepcionalmente tiene que justificar el motivo de su detención. Y ni hablar, ¿no es cierto?, de todas las presiones psicológicas, amenazas, extorsión, que él sufrió estando en detención. Yo quiero preguntarle por Martín Báez. Esto no es poca cosa. Sí, doctora, yo tengo entendido que Lázaro Báez no quería dejar la cárcel, corríjame usted, sin que su hijo, digamos, también quede en libertad o con presión domiciliaria. Que no quería dejarlo solo de adentro. Sí, la verdad que tiene sentimientos encontrados es muy difícil para él tener que recuperar su libertad y no olviden que a él dispusieron la detención de su hijo para quebrarlo y que él... No, pero dispusieron la detención de su hijo... Pero, doctora, dispusieron la detención de su hijo por su participación en fuga de dinero, creación de sociedades offshore, de transferencias. No, no es para quebrarlo Lázaro Báez. Pero también, a ver... Recordemos que... No nos olvidemos de todas las maniobras demostradas, de transferencia de dinero no declarado. No, está bien. Estoy de acuerdo. Pero también recordemos que podía haber estado derecho con arresto domiciliario o escarcelado. A ver, hay mucha gente que... Una cosa no es la otra. Siempre estuvieron a derecho. Siempre. Yo le compro porque tiene razón que es una locura los cuatro años. Eso es indiscutible. Sea Lázaro Báez o se llama Juan Pérez. Pero que después detengan al hijo. Digo, hay maniobras recontraprobadas de lavado de dinero, de transferencias que no están declaradas, que no se declararon. Está bien. Y el juez puede determinar su prisión si considera que puede porque, de hecho, hubo maniobras de cobro de alquileres y siguieron manejando parte de sus empresas estando embargadas y con previsión de hacerlo. Entonces, una cosa son los cuatro años indiscutibles. Ahora, el derecho de detener a Martín Báez lo tiene la justicia, lo tuvo y lo utilizó. Hace un año que está detenido, no hace cuatro como el padre. No, hace un poquito más de año. 2019. Pero 2019, sí. También el código prevé que no es ilegal que él tenga algún tipo de beneficio. Como otras personas que han sido condenadas y están... No, no, sí. Pero lo que le quiero decir no es algo raro. Este sí, el caso, los cuatro años sí es extraño. Esto es indiscutible. Lo de Martín Báez, no. El juez puede terminar de detenerlo. Doctora, muchas gracias por su tiempo.